¡Suscríbete al canal! La mañana de hoy podemos ver que un sistema frontal cruzó por el Golfo de México reforzando el de días anteriores y ahora lo que hay es una entrada nueva de aire de masa, de aire frío y seco sobre la parte norte del territorio nacional y nosotros seguimos con las mismas condiciones aquí en la región. Estamos observando que llega una ligera humedad del Pacífico que pudiera incrementarse un poco y para el miércoles pudiera dar algún aumento de nubosidad en nuestro estado. Aquí podemos observar nuestro estado con poca nubosidad, nubes que por el momento no producen precipitación. Hoy en la mañana sí estaba la zona metropolitana con polución y eso quiere decir que la calidad de aire va a ser regular en algunos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. En general las condiciones del tiempo para hoy en la tarde son de temperaturas de 26-27 grados agradablemente cálidas alrededor de los 10 grados mañana temprano. Para la zona metropolitana en Lagos de Moreno 26-7 en el amanecer un poco más de frío, Colotlán también un poco más frío, 6-7 grados 25 en la tarde y para Ciudad Guzmán 26-27 por la tarde alrededor de los 9 grados mañana temprano con poca nubosidad. En Puerto Vallarta 27 en la tarde 17 en el amanecer un poco más cálida la Costa Alegre y en lo que respecta a los próximos tres días pues las condiciones del tiempo van a variar un poco, van a aumentar un poco más la temperatura. Mañana puede a partir del miércoles puede ocurrir un poco más de nublados 27-26 grados la temperatura por la tarde 9-10 grados en el amanecer. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos.